Hola mis amigos, el día de hoy tenemos una cita con la historia y esta vez para hablar sobre la evolución política de nuestro hermoso país Venezuela. Pero antes de comenzar es necesario recordar que nuestro país era libre, poblado de indígenas y que con la llegada de los españoles, ellos se vieron sometidos al yugo y al dominio español. Pero llegó nuestro libertador Simón Bolívar, quien con otros combatientes logró marcar la independencia de nuestra nación, convirtiéndola en una república, la República de Venezuela. Esta república se caracterizó políticamente por el caudillismo, que es una forma de gobierno en donde el caudillo, que es el jefe de las milicias armadas, bien sea a nivel nacional o regional, eran los encargados de dirigir cada estado o dependencia de la nación. Este caudillismo estaba conformado por dos bandos, los liberales o federales y los conservadores o centralistas. Ambos grupos políticos estaban divididos por los diferentes ideales o pensamientos que tenían. Los conservadores tenían una forma de gobierno autoritaria, centralista y con un sistema electoral restringido, en donde se aceptaba la esclavitud y la pena de muerte. Por su parte, los liberales luchaban por cambiar eso. Ellos querían la abolición de la esclavitud y querían suspender la pena de muerte, así como tener un sistema electoral abierto y directo. Venezuela se vio bajo una situación muy difícil, un conflicto armado, la denominada Guerra Federal. Esta guerra trajo consigo innumerables consecuencias, tanto sociales, económicas y políticas, para nuestra nación. Fue una lucha ardua y continua que cesó el 24 de abril de 1863. Durante esta guerra, Venezuela tuvo dos presidentes, Manuel Felipe Tobar, quien comenzó en el año 1858 y terminó en el año 1861. Y el general José Antonio Páez, que tuvo en el poder desde el año 1861 hasta 1863. Ahora te invito a que prestes mucha atención sobre los presidentes que estuvieron en el poder ejecutivo desde el año 1863 hasta 1899. Juan Crisóstomo Falcón, durante su gobierno, se aprobó una constitución federal que abolió la pena de muerte. La misma organizaba al país en 20 estados y un distrito federal. Establecía el voto directo y secreto. Sin embargo, durante su periodo, se acentuó el desorden en la administración pública y Falcón terminó renunciando al poder en el año 1868. José Ruperto Monagas Llega al poder ejecutivo con una situación económica difícil en el país. Para aliviarla, crea un impuesto a los derechos de importación. No obstante, había descontento dentro de la milicia y es derrocado por el general Antonio Guzmán Blanco en abril de 1870. Entre los años 1870 y 1889 llegó al poder Antonio Guzmán Blanco, un caudillo liberal, quien fue considerado un gran administrador, ya que atrajo a diferentes inversionistas extranjeros para la explotación de diferentes minerales. Y con ello comenzó la modernización de nuestra nación. Entre sus logros, podemos destacar a nivel educativo el decreto de instrucción primaria, pública y obligatoria, y la creación de escuelas para la formación de cada individuo. También, a nivel de infraestructura, creó ferrocarriles, el Panteón Nacional, el Teatro Nacional y la Plaza Bolívar. Redujo los impuestos y acuñó el Bolívar como moneda nacional. Juan Pablo Rojas asumió la presidencia el 5 de julio de 1888 y su gobierno solo duró 20 meses. Como logro, reformó varias edificaciones religiosas. Raimundo Andureza Palacios fue elegido por el Consejo Federal el 6 de marzo de 1890. Durante su gobierno, creó el Ministerio de Correos y Telégrafos. Renunció a su mandato en junio de 1892. Joaquín Crespo. Durante su gobierno, promulgó una nueva constitución, en donde se decretó las elecciones libres directas y secretas del presidente de la República. El periodo presidencial sería de cuatro años y se anuló la autonomía de los municipios. Ignacio Andrade, elegido por la voluntad del pueblo, gobernó desde 1898 hasta 1899. Durante su corto periodo, aprobó la primera ley sobre las inversiones extranjeras y tuvo que afrontar tres alzamientos militares, de los cuales tuvo como éxito el último, ya que fue derrocado por Cipriano Castro en octubre de 1899. Ha finalizado nuestra cita del día de hoy, mis niños. Ahora te invito a que realices una línea del tiempo sobre los presidentes que han pasado desde el año 1858 hasta 1899. Y te invito para la próxima semana a nuestro segundo encuentro con la historia. Que tengas un hermoso y bendecido día. Y no olvides enviar tus evidencias a través del Classroom.